Hoy en vez de bajamos catatólicos y hoy el programa de la murciélagra sin comer, a todos estables, a uno de ellos mucho, que va a poder ser más de la gente de hoy. Hacemos un llamado a la población de seguir migrante, como en estos casos, eliminar los criaderos, estamos amenazados por un huracán, y siempre hay muchas, hay un gran especial de agua. Por eso la población tiene una identidad para comprobar los criaderos a través de los criaderos. Al mismo tiempo, apelamos a la población, a los padres de la República Dominicana, que lleven temprano su niño al médico, a los presentes, con un círculo relacionado, parecido a que es que nosotros somos. Gracias. 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 Gracias.